... Seguimos disfrutando en el comienzo de nuestra transmisión para Uruguay y el Mundo del nuevo desfile de Escuela de Sama, en una nueva instancia. Creo que vamos en la décima temporada nuestra. Me acuerdo que el primer desfile fue allá por la avenida del 8 de octubre. Y ahí en imagen ustedes tienen un poco lo que ayer también fue uno de los momentos, hoy lo hablábamos, más emotivos de la noche de ayer. El 18 de mayo del 2019 se fue de este plano Miguel Pendota Meneses, sin duda alguna para muchos el mejor parodista de la historia, sin duda para algunos y para todos una leyenda viviente en su momento y ahora está presente siempre. Federico Gautier fue quien hizo esta maravilla que ustedes están viendo, que representa un poco algunas de las tantas parodias, de los tantos personajes que hizo Pendota. Ahí tienen a Billy the Kid, ahí tienen a Nosferatu, ahí ven ustedes a Gandhi. Y hablando con Carlitos Nípolis comentaba que allí tienen distintos libretos. Sí, es verdad. Y ayer podíamos observar con Mariana, cuando estábamos pasando al lado del carro, que está perfectamente impreso las letras de la parodia. Las ampliaron, ahí lo tienen, miren, Juan Salgado de Adiota. Las cuales también se vienen reproduciendo por audio en la misma alegoría. Exactamente, además eso, lo más emotivo, ustedes si estuvieran el 18 de julio seguramente aparecerían mucho mejor lo que significa la voz de Pendota interpretando cada una de las malodias. Este hombre que debutó en 1964 en Don Bochinche y compañía y que recorrió un sinfín de conjuntos desde ser primer premio con Arlequines allá por los 80, en Murga, desde haber estado en Sociedad Anónima, ni hablar figura consular de los viejos y queridos Gavis, ¿no? La figura que, bueno, marcó una época, creo que pasó por casi todas las parodistas, como Sapiens, Índaros, Nazarenos, Aristófanes. En fin, Pendota está presente aquí en esa maravilla. Veíamos ayer la obra, Mariana, de lo que significó esta obra de Federico Gómez Gómez. Impresionante realmente y se ve en la gente que ve este carro la emoción, el recuerdo para Pendota, el aplauso cerrado cada instante que está pasando, la gente aplaude y sin lugar a dudas que es el respeto y el recuerdo para Miguel, un gran carnavalero, una leyenda de nuestro carnaval que merecía tener este reconocimiento. Y aprovechando que estamos viendo este carro, vos ya lo mencionabas, Nelson, los ganadores de la noche de ayer, del desfile inaugural de nuestro carnaval 2020, en categoría Murga, la venganza de los utileros, en categoría Revistas, la compañía, en humoristas, iranos, en parodistas, parodistas, síngaros, y en comparsa de Negros Silubolos, Sociedad de Negros Silubolos, Sarabanda. Hubo menciones individuales también. Mejor director de Murgas fue el señor Agustín Amuedo, de La Gran Muñeca. Mejor batería de Murgas, la batería de Un Título Viejo. Mejor cuerpo de baile en la categoría Revistas, fue para Revista Tabú. Su mejor personaje de parodistas, y aprovechamos que estamos viendo al gran Pentota Meneses, fue el rusito Gastón González. Farolito. De los muchachos, Farolito, su personaje. Y el mejor personaje de la categoría Humoristas, Noelia Natalia Forneiro, la Chapi de Fantoches. Hablando de premios de ayer, Mariana, mientras seguimos viendo esta maravilla, les reitero, Federico Gautier es el artista plástico que hizo esta obra de arte. Jessy, recién hablaba algo. Antes de eso quiero pedirte una opinión especializada. Recién Mariana hablaba de lo que fue Sarabanda, primer premio de Negros Silubolos. Pero hubo un momento muy emotivo, además de Dependota, ayer cuando pasó a tronar. Sí, sí, obviamente que fue un momento, primero esperado por la gente porque todos queríamos ver a su comparsa y llegó con una energía tremenda. Por momentos, obviamente uno sentía una profunda tristeza porque ver a tronar de tambores sin el ícono fue muy difícil. Pero sí, seguramente, como ayer lo dijimos, andaba polulando por algún lugar en su cuerda de tambores bailando con la gente, seguramente, y en el recuerdo. Porque eso es así. Si uno recuerda a las personas que se van siempre, nunca, nunca dejan de existir. Por eso siempre hay que recordarlos. Ayer este Nadia Valverde me decía, Julio está acá, está cuidando a vos, está cuidando a nosotros, está viendo. Es increíble la extraña alegría que se vive. Yo lo comenté con algunos de ustedes ayer y tuve la posibilidad del día anterior al desfile, el día miércoles, estar cerca del club desde donde sale tronar de tambores, del club Barracas. Los tambores sonaron más fuertes que nunca. Era impresionante cómo se sentían los tambores repicar. En el último ensayo en el club Barracas. Y cerraron con fuegos artificiales. Fue una maravilla. Pendota, te voy a decir algo, loco. Siempre vas a estar con nosotros acá. Cada vez que suba un parodista, Pendota va a estar acá. Y cada vez que suba un tambor a tocar, va a estar acá también, Julio Canela. Cómo no, sí, señor. Y nos adentramos en lo que son las escolas de Zamba y este maravilloso desfile que ustedes están viendo por nuestras pantallas. Y le quiero contar a la gente que este desfile va a tener varios trofeos, varias menciones. Y esos trofeos serán a mejor mestre y portabandera, mejor porta estandarte, mejor destaque, mejor reina de batería, mejor pasista femenina, mejor pasista masculina, masculino, perdón, mejor fantasía, mejor batería, mejor cuerpo de baianas, mejor comisión de frente, tres mejores carros alegóricos y mejor Zamba enredo. La totalidad de estos premios, monetariamente hablando, es de 688 mil pesos uruguayos, todos. Maravillosos los datos que aportan a Jessy. Entonces, decirles también, después seguiremos hablando con ustedes, contándoles y recordando figuras que ya no están, pero que van a estar presentes sin duda en el mundo. Vamos a estar conversando y recordándolas a todas. Mientras ahora estamos viendo además una de las ganadoras, una que tiene presencia, una de las escuelas de Zamba tradicionales, que también marca su estirpe cada vez que viene aquí el 18 de julio. Hablamos de Urusamba, Urusamba se viene, Urusamba que fue fundada el 26 de julio del año 2000, 19 años ya de esta escuela de Zamba. Fue la dirección responsable de Patricia Suárez, cuando le pedimos los datos, enseguida Presto los envió, pero aprovechamos a contarles a ustedes que todos los datos, todos los detalles que nosotros les contamos, son enviados por los propios directores, por los representantes de cada una de las escuelas. El enredo, que va dedicado a los niños, y la magia en los sonidos, intérprete es Mónica de los Santos, y allí tienen entonces uno de los carros, el carro, que abre el desfile de Urusamba. Abre alas. Es el carro alegórico que representa la ilusión a los tradicionales bebotes, que la mayoría de las niñas juegan en su infancia. Los famosos begotios. Tuve que tener varios. No me digas, ¿tuvo? Sí, me los comieron todos los perros, y mi hermano me los rompió todos. Bueno. Mi hermano Marcelo López. Es cierto lo que dice, ¿no? Muchas de las cosas que dice Urusamba en su espectáculo, en los sueños de los niños, todos sus juguetes cobran vida. Peque Sander, ¿usted está con una nota por ahí? No, todavía no, pero le tengo una puntualización. Cuéntenos. Ustedes recién hablaban de los premios. Recién conversando con la presidenta del jurado, de este desfile de Urusamba, la señorita es que tiene una pandemia, y nos decida que sobre las dos y media de la madrugada se espera que ya se pueda conocer el fallo. Perfecto. Una cosa importante, Peque. Tú, cuando quieras participar, no esperes que te demos fallo. Pero tranquilo. Así que tú habla, di tu monólogo, que lo conocemos, es muy cómico, muy lindo. Y no, pero en serio, tenés muchas cosas para aportar, digo, porque para trabajar integrado y disfrutar juntos. Te quiero preguntar, por ejemplo, el lunes, ustedes tres, ¿qué tienen que hacer? Trabajar. ¿A qué hora me dicen? A ver, tendríamos que contarle a la gente, ¿verdad? Que el lunes vuelve Pasión de Carnaval al Teatro Verano. Está clarísimo eso, ¿no? Ya volvimos ayer, Peque Sander. Por eso aclaré, volvemos al Teatro de Verano. Y volveremos, volveremos. 23 horas en vivo, fantoches, que ustedes recién decían, hablaban justamente de la Chapi. Será el primer conjunto que transmitiremos en vivo en esta temporada 2020 de Pasión de Carnaval. Así que los esperamos a las 23 horas a través de la pantalla de BTV. Ya estaremos todas las noches. Perfecto. Pero ahora disfrutemos de un zamba. Mirá qué linda puesta en escena. Emulando. Interes emulando niños. Esas son las muñecas de trapo. Exactamente. Las muñecas de trapo. Daría bueno que la gente nos escribiera y nos contara a propósito del despegue de Urusamba, tomarlo como despegue. Para que ustedes nos digan cuál es el juguete de niños que más recuerdan. A ver. Les tiro de esa. ¿Cuál es el juguete de niños que más recuerdan? El Metepata. Desfile por TF. Allí tienen en la parte inferior de la pantalla para que se comuniquen con nosotros. Mirando específicamente este traje, ese que pasó, lo que trae esta escuela de Faisanes, Dios mío, por favor. Es maravilloso lo que es la inversión de dinero en plumas. Hay que, el que sabe, a mí me asombra muchísimo porque yo sé lo que sale. Pero es impresionante. Se reciclan también, ojo. Ojo que la pluma, al que sabe, la puede reciclar. Yo, por ejemplo, ahora le paso un pique a la gente que está escuchando. Cuando termino carnaval, desarmo lo que haya hecho, sea tocado de plumas o espaldar, meto en bolsa de nylon con talco y así añares me han durado plumas que he reutilizado. Mirá vos, y después se pasan de la escuela a la otra. A veces también se pueden vender, por supuesto, se pueden trocar. En la infancia es menester, en la vida hay que prender. Cada gurí elabora su cuento, sea en la montaña o en la calle, en el campo o en la ciudad, en las escondidas o en libro abierto. Un bello de adormecer, la abuelita va a recordar. Cuando su estante saltó, un muñequito marcó su corazón. Parte de los textos de esta buruzamba que nos retrotrae de alguna manera, Mariana, a nuestra infancia. Exactamente. Veíamos en imágenes hace instantes al mestresal el portabandera de un samba. Ellos son Cristian Alzamendi y Ana Chiázaro. ¿Se va a parir el camino? Yo soy burro, escucha así. Pregúntele ahora. Yo porque es prima. Mire. Vamos con la peque. Muchas gracias, Patricia. Bienvenido a un samba una vez más aquí a 18 de julio. ¿Cómo estás? Otro año más. Bueno, qué preciosa temática decía recién Nelson recordar cuando uno era niño, los juguetes. ¿Cómo surgió esta idea para todos? Sí, la idea fue este año de una niña que quiere que se ponga en realidad sus chiches como las Barbies, los soldaditos, las marionetas, jugar al puzzle y la cantidad de cosas que uno cuando los niños lo hacíamos. ¿Cómo se le explicó a todos esos niños que iban justamente en la comisión que acá hay juguetes que ellos ya no utilizan? Porque hay cosas... Es muy raro, por ejemplo, hoy en día ver a un niño capaz armando un puzzle o hoy estamos como para la tabla, para esas cosas. ¿Cómo se realizó esa aplicación también de poderlo salir? Bueno, fuimos coordinados durante el año trabajando con ellos y inclusive a Taragés grandes y a vos de esos niños en estos momentos y bueno, se disfrutó mucho esta temática. Muchas gracias, Patrón, muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a mi hija de España y a mi nieto. Gracias. Yo me quedé pensando en eso sobre tu consigna. Tú sabes que tiene un montón de juguetes, me costaría mucho elegir uno, pero tenía una muñeca de tela que se llamaba Nicanora que creo que está en mi top 3. La muñeca, los patines y tendría que ponerme a pensar a ver qué otra cosita. Ya empiezan a aparecer los mensajes de cuál era el juguete que recuerdan más, cuál es el juguete y Gray por Twitter nos escribe lo que más recuerdo de mi infancia es una muñeca de trapo llamada Yagira que me había hecho mi madre, tenía pelo de lana roja y se movía conmigo para todos lados. La apreciaba muchísimo. Vamos a meternos en un samba, lo seguimos recibiendo con el handstand de Chile por usted. ¡Gracias! 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 Ahí teníamos entonces el desfile... ¡Qué despliegue! Realmente espectacular. ¡Qué maravilla esta escuela! ¡Qué energía, la fuerza! ¡Vestuario de un gran nivel, de un alto nivel! Ahí tenemos a la reina de batería. Uruzamba. Uruzamba que es largamente laureada. Sí, sí. Y en ella iba Larisa, la hija de Luma, una amiga. Y ahí la tenemos, mirá increíblemente a Luma en pantalla. El traje es algo espectacular. Vamos a hacerles unos comentarios a ustedes que están en casa. Le voy a proponer algo, Mariana. Cuéntame. Si vos querés revivir las actuaciones de Carnaval 2020, tenés que entrar a nuestra web. Vos ponés www.pasiondecarnaval.com.uy. Podés disfrutar gratis de las actuaciones. Hoy me llamaba un amigo Bobadilla y me dice, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, www.pasiondecarnaval.com.uy. Y disfrutás gratis de todas las actuaciones, los desfiles y mucho más. Si sos suscriptor de nuestro pack de carnaval en YouTube, revivirlas en día donde quieras y cuantas veces quieras. Viví el carnaval en vivo, estés donde estés. A partir de hoy tenés la opción de ver el carnaval 2020 en vivo por YouTube, abonando una suscripción mensual. Podés mirarlo desde tu celular, de tu tablet, desde la televisión de tu casa, en la casa de un amigo, en el Omni, donde vos quieras. El carnaval en cualquier parte y en todo el mundo. Entrá a la web www.pasiondecarnaval.com o en nuestro canal de YouTube oficial, Tenfield Oficial, para contratar carnaval 2020 en vivo en cualquier parte del mundo. Vivilo donde seas y como quieras. ¿Su hermano en Colombia ve carnaval? Mi hermano sigue las transmisiones noche a noche de este carnaval. ¿Cómo le va? Desde Bogotá. Le va muy bien. ¿Ha ido usted allá? Sí, claro, varias veces. ¿Sí? Varias veces. Le quiero contar que la gente se sigue comunicando. Cuente. A través del hashtag Desfile por TF. Sí. Y nos estaban contando lo que estábamos preguntando recién. ¿Cuál era el juguete que recordábamos de nuestra niñez? Andrés de los Santos, mi mejor juguete fue la coquitera y el trompo. ¡El trompo! ¡Saludos! Yo tenía unos trompos, le sacaba de la troya. Sabe que el mío era el valero, ¿no? No me diga el valero, papá tiene un valero. ¿Volvemos con la Peque? A ver si... ¿Les parece? A ver si tiene algún recuerdo más. A ver Peque. Muchas gracias compañeros. Yo ya di mi parecer ahora, se lo voy a preguntar allá a un amigo de la casa, el señor Gerardo Reyes. Antes de hablar del desfile y todas esas cosas, vamos a sumarnos a la consigna de los compañeros. Que en base a la propuesta de Urusamba están preguntando de qué juguete te acordás que más usabas cuando era el chico. Turco, buenas noches. ¿Te maté? Sí, me mataste. ¿Hiciste gárgara con Pedregullo? ¿Qué pasó? Estoy... Nada, el efecto no dormir, la tensión y gritar ayer un poco es la consecuencia. Turco, que ya me imagino que no dormiste porque lógicamente tu función no terminó acá, te trasladaste a la Intendencia, esperaste el fallo y sos un trabajador como los demás que hoy también tuvo que poner el dedo en el reloj biométrico y cumplir con tu función. Pero ya podemos hacer un balance del desfile de ayer, cosas para corregir, cosas positivas. Puedo hacer un balance con un gran paraguas de lo que he escuchado. Yo creo que fue re positivo, fue el mejor desfile que he tenido en lo personal. En Carnaval, mi primer desfile fue en el año 96, fue el mejor y es un logro de todos, está buenísimo. Turco, desde hace ya unos años la Intendencia está colaborando con la gente de ADESU, con los directores de Escuelas de Zamba, apoyando con todo lo que es la infraestructura para el sonido. Contanos qué fue lo que la Intendencia aportó para este desfile. Seguimos, pusimos más camiones y más sonido para que ellos también disfruten, porque en un momento hay que desconectarlo y tienen que ir de vuelta para allá. La gente del Zamba tiene hoy en día un lanzamiento de Zamba, año a año estamos sumando más semillitas. El Zamba es esa gran contradicción que tenemos a veces los montevideanos, de entender que esto no es nuestro. Y yo siempre digo, ¿de la murga dónde es? ¿De dónde vino? Esto es una expresión popular que hay que defenderla, igual que el carnaval que estamos acostumbrados, el que vimos ayer. Estamos trabajando mucho para que eso suceda. Acá hay un trabajo social muy grande, de contención, de barrios muy vulnerables. Bueno, es ahí donde se construye la ciudadanía y es ahí donde hay que apuntarla. Vos además tenés la particularidad de que fuiste carnavalero, que lo sos porque creo que la condición nunca se pierde. Y acá sabés que hay mucha gente que sale a pulmón y por amor al arte. No, esto es honorario absoluto. Y ves unos trajes, ves más de 150 personas vestidas con un glamour que decís, bueno, ¿cómo se puede también? Esto es para un día solo, esto hoy se destruye. Entonces, ¿cómo nosotros...? Y es ahí donde viene la reflexión. ¿Por qué no aprendemos de esto también, lo que vimos ayer? Porque hay muchos colegas y compañeros que todavía siguen sin tener ganas de desfilar. Y bueno, nos falta capaz que un poquito más de, no sé, de energía. Pero me parece que vamos por el camino, hay que contagiarnos. Si la ciudad estaba apagada, ¿no?, autocríticas desde la intendencia y esas cosas se mejoran, el artista, nada, va a estar mejor. ¿Qué va a pasar a partir de mayo? ¿Lo pensás? ¿Tenés miedo que todo lo que se haya construido hasta ahora se derrumbe o es algo que no te preocupa? Honestamente no lo pienso. Yo estoy muy tranquilo de que la transferencia metodológica, que es lo más difícil, está dada y que nadie es imprescindible. Acá los verdaderos protagonistas son los funcionarios y entendieron por dónde vamos, está en ellos. Bueno, Gerardo, esto sigue, recién está arrancando esto. Tenemos 7 y 8, todo lo que es el desfile de llamadas. ¿Cuánto empezamos a desarmar esto para mudarlo para Isla de Flores? Mañana. No se descansa nunca. No, es que tenemos todo, aunque no parezca, diseñado para afectar lo menos posible la ciudad. Esto fue montado el sábado y el domingo pasado, se desmonta sábado y domingo. Todos sabemos que 18 de julio, un fin de semana y poca gente, entonces tratamos de afectar lo menos posible la movilidad. Turco, muchísimas gracias, vaya a descansar esa voz. La vamos a subtitular la próxima nota con Gerardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Ya está el vehículo para Isla de Flores, para 7 y 8? ¿Qué tuviste? ¿Bici? ¿Tuviste la que es como la patineta esa? ¿Qué tuviste? No sé. Me harí, me apuntan desde el móvil, pero esa es la tuya, la personal. ¿En qué vas este año? ¿En qué haces todos esos kilómetros? El día del año pasado, de verdad, porque la movilidad dentro de un desfile es muy importante, por una cuestión de urgencia y por una cuestión de cansancio. Uno queda muerto realmente. Y nada, estaba pensando en llevar las patinetas que estamos acostumbrados. Bueno, patines ahora la movilidad, claro. Por eso, por eso. Como ya están instalados, no hay nadie que te pueda cuestionar de que nos hacemos los raros. Nunca nos hicimos los raros. Tratamos de optimizar nuestros trabajos y nuestros tiempos, nada más. Turco, muchísimas gracias. Ya le aviso a Pitufo que no cantás con la contrafarsa hoy porque estás un poquito mancado. Hoy no, pero decíle que una semana estoy preguntado. Arriba, Turco, gracias. Siempre un placer hablar con Gerardo Reyes. Siempre evacuando las dudas, siempre predispuesto a conversar con nosotros. Y bueno, si bien es cierto que ayer conversamos con él, está bueno también pedir 24 horas después un balance. También recién conversaba fuera de cámaras con Nico Castro, quien fue el presidente del jurado del desfile de ayer. Ahora también, si tenemos la posibilidad, vamos a conversar con él. Porque también es un buen momento para saber, con las cuentas en caliente todavía, a ver si ya se sacan conclusiones, ya sean positivas o negativas. Porque creo que de esto aprendemos todos, ¿verdad, compañeros? Aprende la Intendencia como organizadora. Aprendemos nosotros como periodistas, que también nos sentamos y miramos la transmisión y vemos qué podemos corregir. Aprenden los componentes también. Así que vamos a ver si en un ratito podemos conversar con Nico. Gracias, Peque. Hablando de Gerardo Reyes, 2007, Asaltantes Compatientes, primer premio. Recordemos, un cuadrazo tenía Asaltantes en ese año. Yo me acuerdo de cuando yo era chico. Le voy a decir una vez un combo que me regalaron en casa. Ustedes en casa, seguramente de mi generación, me regalaron una canana con un revólver de plástico, un triciclo y una camiseta de peñarol. Y andaba con todo junto. Todo de arrastro. Todo junto ya, me divertía como loco. Pero se acordó. No era ansioso, ¿no? ¿Eh? La ansiedad vino después. Hizo retroceso y se acordó de lo del Valero. Exactamente. Después les cuento. Ahora vamos a la pausa. Después de la pausa hablamos del Valero y sobre todo de este maravilloso espectáculo que es el desfile de Escuela de Zambado con embayadores de alegría que ya se vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!